Hablando de Uruguay, quiero que me cuentes, hablemos en realidad de cómo está Chano, el estado de Chano. Ayer hacíamos como una especie de reunión de producción con vos y hablábamos de todo el historial de los últimos años y nos tenemos que remontar a Uruguay. Su primera crisis internación en 2017, si mal no recuerdo, ¿no? Enero del 2017, 14 de enero fue el cumpleaños de Pamplona. Fue una noche donde había muchísimos famosos, el Bernancio Villales, Barbie Simons, Charlie San Martín. Ella todavía estaba de novia contigo, Mona, por ejemplo, y esa noche, el cumpleaños, estuvo Chano. Y las personas que me comentaron que esa noche lo vieron como muy excitado, como muy nervioso, muy contento, sacado. Pero también quiero contarles que la noche anterior también había tenido un incidente sincero, parecido, estamos refiriendo al día 13 de enero del 2017. El día 15 hubo que internado en un incidente que no llegó a mayores de casualidad y porque hubo un muy buen manejo, un excelente manejo por parte de las autoridades de un centro turístico, es decir, un hotel y también de la policía. Me quiero poner este punto porque el incidente podría haber sido muy similar a el que ocurrió hace pocas horas. Bueno, se lo pongo más o menos en contexto. Según me relataban las personas que estuvieron asistiéndolo, él tuvo 48 horas sin cambiarse. Según ellos parecía que hubiera estado sin caer. Él había tenido una especie de brote psicótico. Yo lo vi en la piscina de este hotel hablando solo, caminaba de un lado para el otro hablando solo, hablando solo, miraba para un lado, para un lado solo. Después cuando lo había perdido, algunas personas hablan de que es parte de los efectos que tienen los estupefacientes en un momento de crisis. También quiero decirles que él en ese año estaba al cuidado de su manager, de un accidente que estaba al lado con él en la habitación y de un psiquiatra. Y quiero que pongamos especial atención en este dato porque fue el psiquiatra que aquí el domingo 15 fue el que fue a asistirlo. Él se le escapó y estaba en la calle dando vueltas por el barrio. Muy cerca del shopping y ahí fue donde el psiquiatra intervino y decidió internarlo en el San Antonio Cante. A lo traído a un avión particular. No, no, es en punta del esquema. Esto ocurrió todo y de ahí fue trasladado directamente a Buenos Aires donde tuvo su tratamiento, su rehabilitación y después lo vimos en notas y en apariciones. Pero este incidente, este brote psicótico en punta del este no terminó mal porque él acusaba a las personas que estaban ahí que lo querían matar. Le decía, aquel me quiere matar, ella me quiere matar, aquel es el que me trae la droga, no se acerque, que aquel no se acerque, que es el que me da la droga. Es decir, él estaba en esa situación muy complicada, muy compleja. Y le voy a dar un dato más que puede ser revelador. Había una opción en el cual se habían dado indicaciones de que no hubiera un elemento contundente en la habitación. Cualquier elemento contundente, y usted sabe a lo que me refiero. Porque ya el grupo de personas que estaban en el cuidado sabían de esta situación. Así que no es, digamos, ajeno al incidente. Claro, es como una crónica de una muerte anunciada porque unos años después, ahora se está repitiendo la misma situación con el agravante de que tuvo que intervenir la policía y recibió un disparo, como pasó en las últimas horas, los últimos días. Sí, yo les cuento que en el Uruguay no pasó a mayores esta situación porque hubo un buen trabajo por parte de la gente del hotel que lo contuvo y de personal policial que en mi país está acostumbrado a esta clase de incidentes en la calle donde personas tal vez se exceden en algún vicio. Y ahí fue donde el personal pudo convencerlo y cuando apareció el psiquiatra se resolvió la situación. Exacto. Bus, tenés información de estas últimas horas, sabemos que habló la madre, que hay versiones distintas entre los que dicen los familiares, la madre, el año que se pidieron ver con la policía. Bueno, acá hay que estar muy atentos porque estamos en una gran línea. La actuación policial es una actuación que se ajusta al procedimiento porque la madre lo está acusando a este oficial de haber tenido una actitud. Yo quiero poner en contexto esta situación de la ocurrida en el 2017 para que se establezca este paralelo. Estábamos hablando de una persona... Totalmente, sí, muy claro. Voy a decir donde los oficiales de policía dijeron que había amenazado hasta su propia madre. En el Uruguay esto no ocurrió por poco y porque según me dijo una fuente no pudo encontrar ya ningún elemento contundente. Pero se había mostrado el tecido en principio... Se hubiese repetido la historia. ...hasta que el personal pudo convencer... Vení, soltate acá, llegó la policía. Tenían como dos horas en la calle conversando con él hasta que el psiquiatra lo convenció. Estamos en una delgada línea, mis amigos, donde el oficial, el policía, va a tener que enfrentar este proceso... Totalmente, seguro. ...y la justicia va a tener que aclarar esta situación. Lamentablemente, el autor de esta maravillosa canción del himno, Buenos Aires, como le decimos nosotros... Total, hermosos todos los temas de Chano. Gus, y para ir cerrándose, que también tenés que irte a otro móvil, ha sido muy gentil en sumarte aquí en Mejor de Mañana. ¿Sabés el estado actual, estas últimas horas, cómo las está transitando después de las intervenciones que vivió? Bueno, porque está complicado, pronóstico reservado, situación difícil y la evolución va a ser lenta. Muy lenta. Yo eso es lo que les quiero decir. Sigue en terapia. Sigue en terapia, porque está comprometida una zona vital del organismo. Totalmente. Una zona vital del organismo está comprometida. Así que, mis amigos, toda la energía y toda la fuerza para Chano... Seguro para que se recupere pronto y pueda iniciar una terapia o algo que verdaderamente le haga efecto, porque como vos contabas, esta serie de situaciones similares que ha tenido que transitar a lo largo de los años, que se repiten, es porque quizás no han encontrado la forma exacta de poder ayudarlo y contenerlo. Gus, es un placer, como siempre, escucharte. Siempre tenés mucha información y sos muy claro. Así que te agradecemos por tu participación aquí en Mejor de Mañana. Un abrazo grande y pronto voy a estar por Mendoza. ¡Ah, no se canta! ¡Te queremos acá en el piso! Usted me tiene que llevar a la bodeguita no sé cuánto, a la otra que está en el medio de un vincuedo, al otro restaurante no sé cuánto... Te acompañamos. Te acompañamos, sí, obvio. Te queremos acá en el piso. Muchas gracias, Gus. Como siempre, un placer. Un abrazo grande y que me hagan bien. Chau, chau. Chau.